... Herrera y Quintela Martín Estamos en La Boca Miren esto que lindo Perdón, en Barracas No en La Boca, en Barracas Este es el Buenos Aires que no miramos Bueno acá tienen un Levis, acá se ha armado una zona de outlets Hay mucho ruido acá, se ha armado una zona que les contaba una zona de outlets acá Y acá está el distrito de diseño de la Ciudad de Buenos Aires, distrito de diseño No sé cómo dará un vacillado Para allá, para aquel lugar Sí, sobre la avenida California, esta es la avenida California Este, voy a seguir un poquito más Acá nos va, esta calle se corta porque está el riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires Ahora cruzamos California Y seguimos Siguen los outlets Seguimos por la calle Herrera Y acá ya estaríamos prácticamente contra el riachuelo Y el puente Cuerredón Vamos a ver hasta dónde podemos llegar No la tengo muy manchada esta zona Digo, la dirección de las calles y las calles Ya se siente el olor al riachuelo Quiero que vean esta fábrica acá Miren Bueno, este es el distrito de diseño, ven que yo les contaba Qué fashion, miren Impresionante, eh La arquitectura fabril Miren acá, miren esto Impresionante, miren lo que son estas fábricas Algunas ya cerradas Abandonadas, convertidas en loft Barracas Y el riachuelo Buenos Aires, Argentina Sí